Del 7 al 11 de octubre se conmemora la semana de donación de órganos y tejidos y la ex hospital Rosario Bumarejo de López realizará una programación para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de donar no solo órganos sino sangre y leche materna. Yo soy Ren Alejandro Rompinto, médico toxicólogo y adiccionólogo y coordinador operativo de trasplantes del hospital Rosario Bumarejo de López. La historia de la donación de órganos en el departamento del Cesar inicia en el año 2013. En ese momento ingresé a trabajar como coordinador del centro regulador de urgencias, emergencias y desastres del departamento del Cesar y ahí fui a capacitarme a Foscal en la ciudad de Bucaramanga. Y a la fundación cardiovascular de la misma ciudad donde me entrené como coordinador operativo de trasplantes y regresé a la ciudad de Valledupar a implementar todo el programa de donación. En ese momento nadie creía en los procesos, nadie creía en que en Valledupar teníamos potencial para rescatar órganos y tejidos y poder salvaguardar y garantizar mejor calidad de vida a todas esas personas que estaban en una lista de espera. Ya para el año 2014 iniciamos con el proceso, realizamos el primer rescate de órganos y tejidos que se había hecho en el departamento del Cesar y ahí fueron muchos y muchos esos rescates de órganos y tejidos que hicimos. Recibimos muchos reconocimientos a nivel nacional por parte del Instituto Nacional de Salud, por parte de la clínica Shayo en la ciudad de Bogotá y fuimos referentes a nivel nacional como departamento de la regional 4 de la red de donación y trasplante. Recibimos que de cero rescates empezamos a tener rescates semanales, muchos rescates cada mes y fuimos referentes con una estrategia que logramos implementar en el departamento. Gracias a la doctora Carmen Sofía Daza que hoy está como agente interventora del Hospital Rosario Pumarejo, quien confió en el proyecto, quien cuando ella era secretaria de salud lanzamos el programa de donación de órganos y tejidos del departamento y fortalecimos desde la gobernación del Cesar estos procesos. Ya hace año y medio de mi retiro del CRUE ingresé al Hospital Rosario Pumarejo a fortalecer todo lo que tiene que ver con la donación de órganos y tejidos y venimos implementando pues toda la normatividad, todos los procesos en relación a este tema. Logramos certificarnos ante el Instituto Nacional de Salud como ente capacitador verificados a nivel nacional como ente capacitador y certificador en la región y a nivel Colombia y yo creo que venimos trabajando, venimos sensibilizando en relación al tema y venimos pues impulsando este programa a nivel regional, a nivel local. Durante estos días funcionarios del hospital visitarán los distintos servicios del interior de la institución para llegar con mensajes no solo al personal asistencial sino a los usuarios, pacientes y sus familias con el fin de dar a conocer los beneficios de la donación. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.